Y en teoría... Estamos en directo... ¡Magia! Vamos a verlo, si estamos en directo de verdad... Mientras bajo la persiana... ¿Dónde tengo...? Aquí, 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 míralo, míralo... Esta brujería... Esta maldita brujería que nadie sabe cómo funciona... ¿Estamos en libe o qué pasa? Sí, estamos en libe... ¡Vamos allá! Vamos a darle al... Dark Souls, otra vez... Vamos a continuar, esta vez en pantalla grande, espero... Por favor, voy a comprobarlo, que está en pantalla grande... ¡Sí! Porque el anterior episodio se veía en pantalla pequeña... No voy a gritar mucho, pero aún así... ¡Vamos allá! Vamos allá, ¿dónde lo dejamos? O sea, en el anterior episodio... Matamos al... Al tonto este... Al... Al minotauro... Minotau... No... Al... Ahí... Matamos al... ¡Bum! ¡Uy, va! ¡Oh! Bueno, ese, ¿no? Al... Al que matamos, leñe... Al demonio tauro, eso era... Vale, ahora hay que repetirlo todo... Lo cual pascea un poco... ¡Ah! Y cada vez que... Tal... Hay que repetirlo todo... Estus... Me subió la vitalidad, pero el Estus... Se gasta igual, ¿eh? Bueno... Seguimos siendo a tope fuertes... Y ahora yo intuyo que habrá que ir por donde... Por donde es, ¿no? Por donde matamos al demonio tauro... ¿Tengo la cámara fijada? Yo creo que sí... Ahora... ¡Oh, Dios mío! ¡Esperado, rápido! Vale, Estus... Estus... Para tu... Poción, Ako... ¡Ah! Vale... ¡Ostras! ¡Me fue matado! ¡Con la tontería! Es que... Vale, vale, vale... Hay que ir más... Despacio y con cabeza... Despacito y con buena letra... Pues el primer golpe... Siempre me lo están dando... Podría bloquearlo perfectamente... Podría bloquearlo perfectamente... Vamos a ir con cuidado... Vale... Vale... Estus... Y seguimos... Bueno, pues eso... Ha intuido que habrá que ir... Pasando el demonio tauro... Pasando el demonio tauro... ¡Ah, Dios! ¡Qué asco de fuego! ¡Oy, Dios mío! ¡Otro! Vale... Es que... No quiero gastar el, eh... Vale... Podría... Tengo que darles un... Un bombazo... Un bombazo ahí... Ahí, así... ¿No? Con la E... Guau, pero es que hay uno... Pegándome flechas, tío... Vale... Estus... Esto... No... Y ya me he quedado sin Estus... Era por aquí, ¿verdad? Sí... Es difícil el juego, eh... No... Me agrada saber que no... Toda la exageración... No era exageración... Esto sí que he cerrado... Sí, cerrado... Pues la cosa de arriba no es... No es... No es... Veces que no... Hogueras encontradas sin morir... Porque acaba de morir... O sea que... Vale... Era por aquí estaba el demonio Tauro... Detrás... Detrás mí hay arqueros... De los que igual podemos pasar olímpicamente... Y el maldito demonio Tauro murió... Así que tiene que haber una hoguera por aquí cerca... Espero... Que haya una hoguera aquí cerca... Y yo sigo esperando que dentro de alguno de estos objetos algún día haya algo... Vale... Ahora este territorio es conocido... Así que... Curamos... Y listos para el combate... Vamos allá... Hombre, ahora... Digo yo... Puedes salir de todo menos un boss... Ahí hay muchos esqueletos... ¿De qué escaleras? Uh... Alguien... Parece bueno, eh... Es bueno... Hola... ¿Es el Caballero del Sol? ¡Sí! Es el Caballero del Sol... ¡Ah! ¡Hola! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Hola... Soy Soler de Astora... Adherente del Señor del Sol... Ahora que estoy... ¡Race el Sol! He venido a esta gran tierra... El lugar de nacimiento del Señor Gwyn... Para buscar a mi propio hijo... ¿Tienes eso extraño? ¿Dónde deberías? No necesitas esconder tu reacción... Sí... ¡Ah! Él está gracioso... ¡Race the Sun! Nada más... ¡Oh! ¡Ajá! Así que no te asco... No... Sí... Sí... Venga, va... Sí... Sí... Venga, va... Sí... Sí... Puede... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no ayudarnos a uno a otro... En este lento... Quedarnos? ¡Uh! Venga... Sí... Sí... ¿Qué? Está bonita, Señor Blanco... Me recuerda... A Ithornex... A el otro... Parece un monstruo gigante... Me mata... Y no pasa de todos... El blanco... Rene en contact... Pero... Use esto... Para desplazar a uno a uno como espíritas... Xcroter a los puestos entre los mundos... Y... Engage en... Joly... Cooperation... De supuesto, no somos los únicos... Engageis en esto... Pero... Soy un guerrero del Sun... ¡Raze the Sun! Triscite mi signatura de desplazamiento... Por su brillante aura... Si lo pierdas... Más fuerte... Es malvito... ... dlatego este se volvió malo, ¿verdad? No hay sol, tío Vale Espera, quiero ver lo que me has dado Aquí Dejo una señal de invocación Vale, eso es para llamar a este hombre, ¿no? Y que venga a luchar Lucharemos contra algún boss Bien El caballo del sol Vale Este... A ver un momento A ver A ver, a ver A ver A lo mejor no me ha quedado claro Vale, a lo mejor No sé, a lo mejor Yo no he estado muy atento Pero Acaba de venir un dragonazo Y me ha matado porque sí Porque sí, ¿eh? O sea No ha habido ningún tipo de oportunidad A que me defendiera de una lluvia de fuego Eso ha sido así, ¿verdad? No es que yo se me haya ido la cabeza Ni nada Vale, eso hay que... He perdido las dos mil almas Por cierto Las he perdido porque solo se guarda una He perdido las dos mil almas Yep Y no soy humano ahora Vuelvo a ser lo muerto ¿Verdad? Siempre que mueres Te conviertes en lo muerto Sí Qué asco Qué error más grande O sea ¿Cómo se suponía Que huyes de ese... Vale, vale El dos de ahí Es las veces que podía morir Sin convertirme en un mundo muerto ¿Cómo se suponía Que tenía que esquivar al dragón? ¿Cómo... A lo mejor no me ha quedado claro Si... Si podía hacer otra cosa Pero yo creo que no Yo creo que no había más opciones Suelta que la espada es larga, leñe O sea Ha sido un poco flipante No solo Me queda un poco Anonadado No me tires bombas Pesado O sea Que vaya corriendo ¿Qué quieres que haga? Contra él Contra ese tío ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Wow! ¡Veo! 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 ¡Uy! ¡Estoy vivo! No, no he muerto Me he quedado sin... He gastado todo esto Lo es fatal Pero bueno Es que sigo... Sigo intentando analizar Lo que ha pasado Ha venido el dragón Ha quemado todo el puente Y he muerto Punto No ha necesitado más No es que le haya costado Ni que haya pensado Que no, no, no Ha venido y me ha matado Una cosa es que el juego sea difícil Otra cosa es que sea injusto No me parece lo mismo Pero bueno Vamos a intuir Que eso tenía que pasar Lo cual me parece bastante injusto Pero bueno Nada, nada Vamos a suponer Que eso tenía que pasar Ahora vamos a... Repetirlo ¡Ah! Muy bien Tengo que pasar por debajo tuya Se supone Vamos allá, eh Bueno, lo mato Que más da, ¿no? Joder Vale Es que... No sé, tío Por qué aparece Y me ha quemado Es que lo no entiendo No, no, no No ha tenido ningún tipo de sentido Eh, ni... Ni ha perdonado nada Ha aparecido No, me ha matado Deja de cubrirte Pesado Leñe Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando pase aquí ¿Me vas a quemar otra vez? Uy Por aquí sí puede bajar Yo creo que paso de ti De momento De momento Es que a ese dragón No creo yo que sea Como el demonio Tauro No creo que te puedas Enfrentar así de fácil Ah, vale Pero puedes ir por abajo Si te caes Te caes, te caes Tampoco hay perdón Eh, una hoguera Bien Vamos a subir nivel Ah, no, no podemos Podríamos Si hubiéramos Soportado todas las almas Que he perdido Pero Uy, vamos Un momento Un momento Un momento No juroves Esta hoguera es esta He vuelto He vuelto a casa Bien Eh, ya puedo subir el nivel He vuelto Muy bien Maravilloso Vamos a subir El aguante Vale Hemos subido el aguante Pero Tineo Vale Se ha vuelto a la misma Joguera Donde estaba respawnando Otro dragón Uy Me ha saltado Se me voy a matar tantas veces A estos esqueletos Se me ha gustado, eh Eso me ha hecho bien Eh, puedo robar cosas Hacha de guerra Qué guay Si estuviera jugando Sin la espada La cogería Sin puta Ech De visto Ok Le da sí o sí, eh Las bombas esas Son súper OP Aquí había uno Bueno, es el de ahí arriba ¿Qué más da matar un enemigo Si va a volver a aparecer? Si es que A él lo hago mejor Eso sí El problema es eso El estuf no genera No regenera toda la vitalidad Regenera un poquito Y cada vez que aumente mi vitalidad El estuf regenera la menos Lo cual hace dudar Si realmente subirse la vitalidad Es útil Porque Realmente eso Le sube la primera Sigo pensando Que no tengo que ir Cara al dragón Sigue pareciéndome Que ir cara al dragón Es una mala idea Está ahí, por cierto Debería estar ahí Jopi Qué asco Cara al dragón Con la camisa Patriotismo No, pasa Eh, una puerta Cerrado Eh, esa es la puerta Vale Esta es la puerta Vale Esta es Esa puerta La que estaba cerrada Antes O sea que había que matar Al demonio Tauro Si o si Ven aquí Guapo Te voy a recortar las puntas Debe ser un ataque fuerte No merecen la pena Si no es contra voces Venga, hombre Quítate el escudo Mariquito Uy Fragancia de no sé qué Ah, no, un fragmento Un fragmento de algo Vale Vamos a pasar de esta gente Vale Por aquí era el Vale Vamos por donde es Me veo que en un estos lados Había un esqueleto Que te va a pegar una patada Te pegan una patada y te caes, eh Por cierto Pero viene un vídeo Por eso Ven aquí Ánimo Venga Uy, qué tímido Porque tricky Una de las dos Ah Hombre ya Uy Espérate Te podrías caer Te lo agradecería un montón Vale, aquí no hay nada Es por aquí Y pasas del dragón Y la primera vez ¿Cómo sabes esto? ¿Qué hay que pasar del dragón? La primera vez te quema Me parece bastante guarro Vale que luego pueda recuperar Las armas perdidas Pero Un poco guarro Ese dragón habrá que matarlo Y yo tengo la espada de los dioses Pero Con ese jueguito Ah, parroquia de los no muertos Eso de allí Me da mucho miedo Vale, esto está cerrado Y por ahí estará el dragón ¿Verdad? Me gustaría una hoguera ¿No? Una cada cierto tiempo corto Es que no Hace mucho que no veo una Ay, Dios Verás aquí arriba lo que va a haber ¡Sí, hombre! ¡Hasta luego, colega! Me largo, ¿eh? Hasta luego, hasta luego, hasta luego No, 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 no No te molestes Sí, hombre No le baja vida, ¿eh? Le pega un golpe fuerte No le ha bajado la vida ¡Oh! Me ha matado No, vale, vale, vale Sigo vivo, sigo vivo Este hombre, tío ¿Alguien sabe quién es? Porque tiene malas pulgas Lo peor es que tengo que repetirlo Vale, o sea No hay que ir a por ese No hay que subir hacia arriba Porque hay un tío muy poderoso Ha sido muy triste, ¿eh? Muy injusto Muy triste Todo Pero bueno Es Dark Souls Convivimos con ellos Somos felices Eso ha sido muy guarro, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, Dios! Eso ha sido un... Me he precipitado Me he precipitado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Me he precipitado, no, lo siguiente He perdido un montón de vida Vamos a matar al de arriba, tío Hoy le tengo asco al mundo Es que es verdad ¿Para qué te sirve tener tantas almas Si las vas a perder? Ah, oye O sea, al final El escudo será lo mejor Con el escudo no mueres enseguida ¡No! ¡Imbécil! ¡Ay! ¡Me da sus almas! ¡Ostras! Y ahora como vuelvo ¡Ostras! Y ahora como vuelvo No sé qué es este sitio No sé si se puede volver ¿Es un salto? ¡Wow! ¡Me voy a caer, tío! ¡No! A ver Corriendo Y saltando ¡Wow, tío! Me tenía que caer ¡Qué desastre! ¡Ay! ¡Qué desastre! Calavera Calavera farol Es que este juego Hay que tomárselo con paciencia Porque si te empiezas a frustrar Empiezas a la curva Del no progreso Y este juego Si tiene curva Del no progreso Estás muerto mil veces A ver De momento Lo único que hemos hecho mal Ha sido El dragón Y Y el caballero de arriba Tengo poco aguante Y este arma Es de un golpe ¡Úoo! ¡Bruzo! 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 ¡Cuesta! Uhhh, combo Bomba incendiaria Super combo Con el camino El solo camino de venir aquí Haces un montón de Uy El solo camino de venir aquí Coges un montón de almas El problema es que las pierdes Dios, que asco, tío Uy Anda, mía, ¿dónde están mis almas? En un lugar donde no puedo cogerlas Gracias Adiós Vale Nota mental No subir arriba Ir al sitio que da miedo El sitio que he dicho que había un tío que daba miedo Pues hay que ir por ahí No puede ser peor que el que hay encima de la torre Porque ese tío me ha reventado Bueno, a ver, no me ha reventado Pero me gana Ese tío te gana Te ha puesto ahí Para que no lo veas Y mueras También te voy a acostumbrarme a no correr Para tener aguante al máximo ¿Puedo abrirla? No, es que dice que está cerrado Un dragón ahí Dos golpes es una pérdida De todo el Si lo espero un poco Puedo hacer un Un dragón ¿Qué haces? Bebiendo estos Ostras, pues espérate Ahora van a estar aquí los tontos Estos Estos Aquí uno, aquí el otro Ven, 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 ven Que me vea, que me vea No viene, pero No, no, no va a venir Ah, que gorrino Va a matar La pego Hasta luego Vale, ahora las ratas Voy a uno de estos Envenenado Madre mía, pierdo un montón Ostras, pierdo un montonazo ¿Qué hablas? Pierdo un montonazo De vida Tío Ah, sí El Estus No me ha quitado el veneno Fragmento de titanita Madre mía No sé qué es eso Pero da todo el miedo ¡Ay Dios! Que es un jabalí ¡Ay Dios! ¡No! Bueno Me ha reventado un golpe, ¿verdad? De uno, ¿no? Ah, de forzar armas La titanita esa Yo creo que si en este episodio Llegamos a la siguiente hoguera Me daré por satisfecho Y mucho Vale, no hace falta correr Aquí Pues sí, sí que hace falta correr Tío Tío, ¿cómo se hacía para tener 10? Yo tuve 10 en un momento Un momento determinado Y como va a hacerlo, tío Al cerdaco ese Ha reventado un golpe Que no guardéis, tío Que no guardéis bolas Infinitas Confirma De arriba Vale, vamos Vale, llegar con 4 de estos aquí Está mediana de este final Vale, vámonos Vale, vámonos Otra vez El problema ya creo que no reside en el ratón y el mando Reside en que necesito encontrar la siguiente hoguera Oh, toma salto Así saltas, eh, maldito A ver A ver si esta vez Sí Sí, es que Mi primer pensamiento sería ir corriendo hacia el dragón Pero Lo mismo no Lo mismo es una muy mala idea Madre tío, que asco Hay que esperar a que cargue él el arma Pues si no Porque si le dejo que cargue su ataque es más rápido Entonces ¿En serio? Seguía vivo De verdad Ahora, tío Vale Ahora tocan estos dos Y los vamos Directamente Sin pensar Hola Me quería pensar Me quería pensar ¿En serio? Me ha dado a través de la pared, ¿verdad? Bueno, me ha visto a través de la pared Con la espada he hecho mágica Básicamente es lo que he hecho Muy guardo Ahora las ratas, cuidado Porque si te dan dos Te envenenas ¿Ves? Me han envenenado Si te envenenas No hay nada que hacer, tío Vas a morir Sí o sí La primera vez No me han tocado Y ahora me están dando todo el rato Curva del no progreso Si es que ¿Cuánto tiempo será de veneno? Seguro que no tengo ningún objeto Que me lo quite No No, no tengo nada Que me quita el veneno Voy a morir, ¿eh? Incluso tomándome el este Pues mira lo que vamos a hacer Vamos a coger este Y vamos a volver corriendo a la hoguera Sí, sí, sí Raude, veloz ¿Por dónde era? Por aquí Ay, Dios, voy a morir Me ha caído muy alto Voy a morir No sé por dónde era la hoguera Me cago en la mesa Estoy a morir muchas veces, ¿eh? No me acuerdo dónde era la hoguera ¿Dónde estaba? La hoguera Ah, era por ahí Vale, ya está A ver si no está Vale, vamos a hacerlo bien, tío No, no vamos a perder vida Tontamente Con todos estos esqueletos Es que tela, tío A partir del minotauro Todo ha sido un desastre, ¿eh? Vale, vámonos Al menos hay 3.000 almas ahí Si no muero Hay 3.000 almas en un bote Si no muero Hay 3.000 almas esperando Vale Maravilloso Ha sido perfecto Vale, esto es un idiota Wow Una animación de muerte Qué guapa Nunca había hecho una Qué asco Qué asco Toda la cumpa De verdad A ver si Dale ahí La titanita A ver si lo doy uso Algún día Vale, vamos 5 frascos De estos Eso está muy bien Podemos tomarnos uno Pero De momento está muy bien Para donde estamos Lo estábamos haciendo mal Ahora lo estamos haciendo mejor Aunque en este directo No haga más que esto, ¿eh? Igualmente Hay días que jugaré Sin grabar Me verteré Parte 1 aquí Y parte 2 allí Joder, las fiestas, ¿eh? Que van rectas En su destino Vale, ahora yo eso Cogería las almas Y a casita, ¿eh? No me voy a A meter en fregados Es un asco No te apetece Tener que repetirlo Porque es un rollo Pero hay que hacerlo Hay que avanzar Despacio seguro Si vas Si te apresuras Estás muerto Vale Bastante worth Vamos a coger Primero Las Las almas Pretty worth Espérame, alejo Que no me de A través de la pared Mira lo que te digo Sí, sí Como te lo cuento, ¿eh? ¡Mierda del fuego! ¿Me cuentas cómo? Quiero hacerlo yo también Con un escudo Ahora necesito matar a esta rata Sin que me envenenen Vale Y ahí está Pues ya está Nos cobramos todas estas almazas Cinco mil almas A casa A casa Ahora me da miedo caerme Uy, el dragón Que no se ponga nervioso El dragón, tío Esa escalea ¿Puedo ser más imbécil? Por favor Solo un poquito Un poquito más imbécil Nada más Vale Todo este tiempo Podía haber Pasado a la escalera Y No haber hecho nada de esto Lo cual está Genial Dos niveles Vitalidad Y lo otro Caja sin fondo Vamos a meter armas Siempre meto armas Porque es lo que tengo Un montón Que no uso Hacha de guerra Esto Lanza Bueno, ya todo El resto lo tengo Todo aquí El escudo era Aldo Ahí está Bueno Pues ya está Ahora podemos subir Por estas maravillosas escaleras Que acabamos de activar Aquí Y no tener que repetir esto Nunca más Maravilloso Genial Sublime Gracias De verdad Gracias Por el simple asco Estoy por ir a por el A por el de arriba De la torre Fíjate Tú, qué digo Con cinco de estos No, vamos a Vámonos Vámonos Uy, 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 uy No, no, no Por aquí no es Esperaré que ahora baja este Yo no le doy a ningún Esperaré que ahora baja este Y no quiero tenerlo De hecho el infécil A ver Tú Corre No he muerto No he muerto Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Nos juramos allí Nos juramos allí Está puesto nervioso el dragón Vale Nota mental No podemos ir directos No podemos No Incluso habiendo Hay objetos tan chulos Lo siento Vale, vamos No voy a regenerar la vida Porque No me acuerdo de ti Podríamos haberla viado un montón No me acuerdo de baquete Es que el problema es que cuando me pega de este lado A veces la espada golpea contra la Vale, ahora las ratas No No me ha dado No me ha dado Eso significa que si la barra llega hasta arriba Te envenena Cada rata te aplica una Un poco de veneno Si llega hasta arriba Te envenena O sea que si las mata poco a poco Y dejan que pase ese veneno No pasa nada Vale, tío Vale, nota mental Hay que ver siempre si las escaleras se pueden golpear Si esto me parece genial Pero como mato al puerco Es un gorrino muy enfadado Que viene Ahora uno viene Vale, vale, vale A ver si puedo matar a estos dos ¿Qué haces? A ver si puedo matar a estos dos Sin que el gorrino se enfade Ah, se la ha tomado él Digo, me pongo a Lentus Uy, uy, uy Que viene Que reviento, cerdo No le hago nada No le hago nada, de verdad No mucho, al menos Aquí no me puede dar Pero no Como que no puedo hacerle daño Mola porque según Anutrof no iba a necesitar otra espada Sin embargo me revienta el cerdo ese No entra el cerdo, ¿verdad? No, 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 es un pelo del puerco Pues nada Hay que ir con él Calavera seductora Me gusta A mí el puerco me da miedo Yo sigo por aquí arriba Uy Es asustado, tío Sin estos ¿Y ahora qué hago? Como que hay que bajar a por el puerco, ¿verdad? Pero eso, lo mismo, no muere No se me ocurre ¿Cómo se va? Cochino, cochino, cochino Esa puerta no se va a abrir Creo yo Es por ahí abajo ¿No? Sí No Cochino, cochino, cochino Lo mismo te reviento a cuchillazos Qué fe tienes Ni eso le ha hecho daño, ¿eh? Pues no le ha hecho mucho Le ha hecho un poquito Estamos muertos Vale, hay que ir por ahí abajo Pero el cochino te va a perseguir, ¿eh? Hay que ir por abajo Pero el cochino te persigue Bueno, ahora no hay que hacer todo el camino Hay que solo subir por aquí Lo cual me alegra bastante Me ha perdido dos mil almas Lo bueno del juego Sería que cada vez que tuviera dos mil Volviera Pero eso es imposible No en directo al menos Este es el dragón poniéndose nervioso El mundo está muy nervioso En este juego, tío No ha hecho nada Todavía ¿He matado al demonio, Tauro? Pues ya está No ha hecho nada Me da todo el miedo luchar aquí, tío Tío Bastante cerdo es Que no pueda yo Claro, porque mi arma es de ¡Bum! De arco Y se estroba contra la pared La suya es de La rata me ha dado algo Buen día Te gusta Volver a usar la humanidad más veces Porque Porque no la uso Bueno, creo que es por donde he ido antes ¿Eh? Pasar del puerco Venir por aquí Este lo matamos Que no es mucho problema Estos dos Vale, se me la ha comido Vale, hay que dejar objetivo siempre Esa me la he comido Y no sé por qué Me ha perdido toda su vida Porque le hemos dado Y nos hemos dado a la vez El cerdo no nos importa Y nos hemos dado al barril El puerco Madre mía Pues que dan daño a las flechas, ¿eh? A la mínima que me mantenga A la mínima que me descuide con las flechas Muero, tío ¿Cómo se ponía la ballesta? Le he tenido una ballesta Ay, aquí sí está puesta ¿Cómo cambiaba el arma? Nunca me acordaré ¿Con la V? ¿Sí? Con la V Pues vale Pues mataré a los esqueletos esos con El problema es que esto sí que no es infinito Ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Ahí, tío No, 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 no ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ay, no! Que tengo el arma solo de una mano Venga, así se hace Ay, mariconería Así Como a los hombres Los tiras Vale Me ha dado Me ha dado Envenenado Envenenado mueres, ¿no? O sea, no No Baja un montón, eh ¿Se pudo a la wey por ahí? ¿Cómo me quito el veneno? Habrá algún objeto Pero no lo tengo Vale 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 Mejor el veneno y los otros Espérate Ah, bien Si se cubre no le doy Bien Y no viene Él no viene Pero aquí sí que viene Vale, escondemos Vale, escondemos Vale, que no me queda esto Y el veneno sigue y sigue Si te pillas el veneno Y no mueres Sin ningún tipo de Esas ratas que envenenan Están muy difíciles No hay nada que puedas hacer Porque a la velocidad que está bajando Y nada Como voy a morir Me recupero esto Y me vuelve Bajo abajo Ni siquiera me va a Ni siquiera voy a poder volver a Me baja todo rápido Mira eso Muerto Gigi ¿Qué dices? Tiene el gorrino Si te envenenan Estás muerto Ese es el resumen Si te envenenan Muerto Y si Mejoro el arma ¿Cómo que no hay humanidad? Yo tengo humanidad A ver, vamos a usar esta Vamos a usar la humanidad A ver qué pasa Me vuelvo humano ¿No? ¿Esto qué ha hecho? Vale, o sea Vale La humanidad es lo de arriba ¿Cómo lo avivo? ¿Avivar qué significa? No hay humanidad Bueno, ahora soy humano ¿Y qué? Eso que me ayuda a mí En que me Beneficio Madre mía Y tengo que tocar la primera campana Hay dos Va bien La partida Aunque juego Tiene algunas cosas Que ¿A qué voy a meter? Un juego maravilloso Pero yo Que soy muy malo Y que es muy difícil No me puedo quejar Si es que Sabía lo que me estaba metiendo Cuando jugaba Dark Souls Cuando dije Venga, vamos Voy a pasar el Dark Souls Sabía lo que me estaba metiendo ¡Celoso, tío! Será corri, ¿no? ¿Pero qué dices? Se cubre de todo Ese escudo es superpoderoso Lo cubre Lo para todo Vale Si me pillan la rata Estoy muerto ¡Falso! Vale Ni te muevas No pienso andar Hasta que se me acabe Al menos solo he pillado una Si yo llega a pillar la otra Se acabó Vale Ya está No hay veneno Ahora viene esa Dios, no, por favor ¡No! ¿Por qué me dan tanto las ratas, tío? Antes no me daban Me las cargaba y ya está Ahora viene esta No tiene más Mi vida estaba por aquí, ¿verdad? Vamos, se me ha medio muerto aquí Ah, mira No aparece siempre en el lugar exacto Donde mueres un poco antes Vale Ni el cual lo sientan No merece la pena Ni volver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he perdido tanta? Me tomo tres Qué tonto ¿Qué pasa? Sus espadas son súper poderosas Por algún motivo Quita un montonazo, eh Pero no es que hay que matar a este Al de que oscuro No es que tenemos en el lugar No quitan nada, eh ¡Se ha curado! ¡Venga, hombre! ¡Venga, tío! Ahora empieza el juego, ¿no? Ahora empieza a ser difícil ¡Wow! ¡Hasta luego! Y a volverlo a intentar Tela marinera Y si no llego a encontrar lo de las caderas ¡Wow! Me tiro aquí tres horas Y no llego ni a combatir al cerdo, eh Al cerdaco Tienen escudos, ese es el problema Tengo ya en un montón y que tienen escudos Y que me llevo algunas muy gratis Pues los ataques son más rápidos que los míos Ahí Eso ha sido bueno Muy buena, eso me ha gustado A ver la rata Una fuera Es que he muerto No hay nada que hacer Si te envenenas, fuera Vuelvo y me curo Y así no pierdo algo Y es que no sé ¿Qué más da? Voy a morir Envenenado Muerto, tío De momento Envenenado es muerto Hasta que no tenga nada para curarme Envenenado es muerto Vale A lo mejor ni llego a la hoguera Ya está No soy yo humano, ¿verdad? Ya paso de ser humano Porque qué más da Voy a morir El caso es que lo de la rata Realmente no depende tanto de mí, ¿no? Porque a veces me golpea Antes de que yo la golpee A veces no No, no No sé hasta qué punto depende Por ejemplo, este hombre Ahora no ha atacado Ahora no espero Porque este llega aquí Y no sé por qué se da la vuelta Vale, ahora Las ratas Vienen las dos Envenenan Bueno, no me han esperado Bueno, no me han esperado Tengo con él Eso da tanto asco La gracia sería matar a este súper rápido Pero no puedo Porque tiene un escudo Y viene aquel Aquel viene súper lanzado Al menos que lo intuyas un poco Vale El puerco no se ha dado cuenta Vale Vale, muerto Vale Puedo Intentar esquivarla Y me puedo arriesgar a perder A perder Un poco de vida Por las flechas Pero siempre Siempre cubierto A ver, a ver, a ver A ver No me señales al cerdo Por favor Yo no quiero ese cerdo Para nada 2700 Debería volver Pero no voy a hacer ¿Por dónde es? ¿Bajo? Que parece por ahí Pero Júgatela tú Se pone nervioso Tío El cerdo está muy nervioso Es que no parece ¿Sabes? No parece que esto sea una fuerza Como tal Yo qué sé, tío Vamos a jugárnosla Porque si no Vamos a estar aquí todo el día Vamos a intuir Que eso ahí es una puerta Y que el camino Es por ahí Porque si no Hay que matar al cerdo Y matar al cerdo Es imposible Es que no hay No, no, no No hay puerta No he bajado Porque no hay puerta Ah, pues hay que ir A por el cerdaco Hay que meterle una paliza Al cerdo Lo mismo, ¿no? Nada por aquí Nada que digas No, hay que meterle Una paliza al cerdo A ver A lo mejor Es por algún lado Y tienes que huir de él Pero así ya lo poco entendido Es pegarle una paliza al cerdo Uy, se quema Bien, cerdo Cochino Cochino, cochino Sí Parece que no puede entrar aquí No, aquí no puede entrar Ah, ah Cochino Mira, que van Mira, porco Porco, porco, porco Porqui Dale aquí Porquito Dale aquí Dale aquí, porqui Dame ya, cerdo Porqui Dale aquí Dale aquí No, le queda nada Le queda nada Porqui Porqui Ven aquí Ven aquí Esa es Esa es Esa es Peazo de gorrino ¿Sabes qué haría yo ahora? Volver Y guardar Pero no Porque reaparece ya el cerdo Ah, es por aquí Vale, ya lo sabemos Yo volvería y guardaría Uy, va Eh Oye, oye Caballero Señor Tonto Te reviento Te desnuda Así de pronto Y de pronto Desnudo De pronto no tiene armadura Mejor para mí, eh Sí, ni que yo me quejara Ellos respawnean Ellos respawnean en las hogueras Ah Fastidia porque ellos me quitan Llave misteriosa Tengo una llave Ahora que ¿A dónde estaba el cerdo? Ah, la puerta aquella Uy, pero No, pero entonces ¿Cómo avanza? Esto está cerrado Hola Uuuh Ojo Ah, no No, no es una puerta Bueno, es una puerta Pero ¿Qué hago? Y ahí está el dragón Vamos a Vamos a guardar Porque Tengo almas Tengo almas De lo mejor la llave Se puede usar con la puerta Podemos analizarla Podemos verla Llave Llave misteriosa Una llave de prisión Normal Muy bien ¿Qué abre? Esa llave Ay Dios El puerco respawnea Sí, ¿verdad? Tal vez La puerta aquella Que no Que no podía Que Miguel me decía Que Anutro me decía No, por ahí no Qué suerte tienes Vale, vamos a bajar Subir un nivel Y a lo tranqui Subimos un nivel Relajado No pasa nada Merecemos todas estas almas Por conseguir muchas A subir vitalidad Para tenerlo todo más o menos Bueno, todo Para tener esto más o menos Aceptar Sí Tenemos bastante vitalidad Y ahora la llave misteriosa Que hacemos con ella Se me ocurre Se me ocurre Muy bien Maravilloso No, está cerrado No es aquí Entonces Oye dragón Si vas a volver a hacer eso Avísame por favor Vale No, no me ha avisado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado dos saltos? El dragón cuando quiere Pega fuego Y cuando no quiere No Gran hacha Es una auténtica Masa de hierro Supongo que se lanza A los enemigos Por los aires Pero Es débil ¿Cuántas muertes llevo? No lo sé Muchas Más de diez Sin duda Más de diez Sin duda Vale ¿Qué hago ahora Con la llave misteriosa? Yo quiero mis almas Perfecto Voy a pasar de ellas Porque si Porque si no Es que no sé Tío Son mis almas Pero es que si no El dragón Va a volver a hacer Si subo el dragón Ahora lo mismo Lo vas a volver a hacer Lo vas a volver a hacer Lo vas a volver a hacer No avisa Vale Corre Vale 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 Que hago Le llame misterios Puede ser Se me ocurre Lo de allí Del demonio Tauro Pero no Que no No parece Ah No hay dragón No me engañes Mira unas carreras Puedes subir aquí Para no irse Lo ocurre Ya por aquí Se me ocurre Esta puerta Pero por aquí Esta que me dijo Anutro Si por esa puerta Ir quieres Preparar Tu ano Debes Me parece Me parece que si Cerrado Ah no No es esta Pues Hay que volver Con el puerco Y no se Que más Porque no se Por donde es Hay que volver Con el puerco Aquí no había nada ¿Verdad? No Esto estaba rojo Vamos a subir Por aquí Y matar a estos Porque me dan asco No hay nada Solo estos La llave Tiene que ser En la Catedral De los no muertos Pero Por el cerdo Es que no había Nada más Por ahí abajo Llegas hasta Hasta la zona esa Donde consigues La llave Pero eso Está cerrado Eso no tiene nada más O a ver Si que tenía Algo más No lo he visto yo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto está cerrado A ver Dragón ¿Cómo lo hacemos? Y si paso ¿Y si voy corriendo Paso al lado del dragón No Halmo me dice que no No hay vida suficiente Porque entre Llamarada y llamarada No pasa nada de tiempo No Vamos a volver a curarnos Vamos a saltarme ¿Quién iba a pensar Que esto sería aquí? ¿Que quién? No, no sé nadie Aguante Cada vez la cosa está en que se necesitan más almas Para Va a haber que empezar a ir pensando en subirse el daño Seriamente Porque El daño en la fuerza Y Anutron me dijo que no me la subiera Pero es que si no la subo Hora y media llevamos de vídeo Vamos a seguir un ratillo más Y ya lo dejamos Quiero descubrir al menos por donde es Hala No Ahora Ahora la ata Jeje Celditas ratas No 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 Si No 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 quitan daño Pero te meten el veneno Si te meten el veneno Y Nada por aquí Ninguna puerta El cerdaco no era un boss El cerdaco va a estar ahí otra vez Tío que asco Y hay que volver a matarlo Y al de arriba no pienso ni mirarlo ¿Sabes? Aquel que vimos Aquel que vimos Lo hemos visto una vez Y ya A mi me ha faltado Y ahí está el dragón Y esto parece algo Pero por ahí no Pero por el dragón No puedo ir No está el cerdaco El cerdaco ha muerto El cerdaco era un boss Ay Dios Gracias Gracias al cordero Gracias El cerdaco ha muerto Si Esos son unos buenos jamones Eh Algo de soldado hueco Vale La cosa es Golpe Avanzas un poquito Y golpe Golpe Avanzas un poquito Y golpe Y se lo quiles Y lo matas Así si No he estado en nada No así por abajo directamente Pasando de estos Dios Que gracias Al grado izquierdo Gracias Espera Que va a venir Este Vale Podemos usar un Estus Sin problema Ahora vendrán estos Que quitan un poco Con todo Porque estos Aunque no No llevan armadura Ni nada Estos simplemente Van y te revientan Y como a ellos No les importa Eso no neceses Como a ellos no les importa Perder vida Y a mi si Son asquerosos Que bien Que no se mirar Vale Esto es nuevo A partir de ahora Es nuevo Tengo un serio problema Con las escaleras Uhhh Algo Algo bueno Parece Pero claro Te haces daño Bueno Tenemos El luz Igualmente Habrá que usar uno O sea que Vale Vamos a intentar Coger aquello Pero si Hay que ir por las vigas Con cuidado Con paciencia Y saliva El elefante Y la hormiga Vale Vale Mío Gran alma De no muerto Perdido Maravilloso Bien Mis pies No están tocando El La tabla Pero bueno No pasa nada Conveniencias del guion Vámonos Vámonos Bueno Un gran alma Ha estado bastante bien Es que ahora sé Que este juego Puede hacerlo todo Puede venir otro Cerraco De pronto Y no me matarle Un golpe Así que Estos Que podamos la vida Al máximo Elu Uy Mira donde estamos ¿Qué es eso? Oh dios Bueno No parece muy fuerte Vale No era fuerte No era fuerte No pasa nada No era fuerte Escudo del caballero Buenísimo Vale Por aquí Ay me da un miedo Saber No saber Que hay Al otro lado Vale A ver Este primero Vale Por ahí Ya podemos Bajar Si logramos Bajar Que será Por aquí Tranquilo 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 Los dos nos recuperamos Vale ya está Solo que creo que es un mierda Yo tengo una espada legendaria Que a nadie se le había ocurrido coger Hasta ahora Tengo miedo Mucho miedo Voy a morir Mucho Eso ha sido sin querer Hola Tira flechas Hola Podéis venir Sin necesidad de que vaya yo Yo no quiero ir Oye Me caigo Vale Estoy seguro Esto me lleva aquí abajo Si a la zona A la zona grande Llave sótano Esto se abre Si Vale 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 Se queda abierto para siempre Maravilloso Será maravilloso Pensar en el amor Si fuera inteligente Y prudente A la barda Ahora volvería Pero no va a meterme Si hombre Boom Hay un señor de los males Hay males Ahí arriba Ahí delante digo Aquí Que guarro Muy guarro colega Super escudo Es una mierda de escudo Pero te protege entero Por algún motivo El caso es Yelmo de Valder Uh A lo mejor eso si que es mejor Porque Yelmo no tengo otro Yelmo normal Yelmo de Valder 14 El mío me da 14 14,8,8 14,6,8 Es peor Buah, es basura Aquel va a ser el boss Tío Qué asco Madre mía ¿Por qué? Aquel es el boss Aquel me revienta Vamos a volver Vamos a ir a por él Me va a reventar Pero no pasa nada Ya habremos ido Y ya lo habremos visto Todo Todo lo que es Me espero igual Ahora que no hay ser daco Todo igual En serio No sé Dos flechas a las piernas No Bueno Pues ahora sí que Vamos a ir directo a por él A ver Vamos a ir rectos Vamos a ir rápido Y raudo Y recto A por ellos Matando todo lo que haya que matar Pero Solo lo obligatorio Es que sin cerdaco Tío Todo es tan feliz El mayor problema Era el cerdaco El jabalí Una buena Eh, puedo robarle Titania de esa Ven aquí Vamos, ven Se ha sido Ya luego Para las ratas Con cuidado No 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 Es un imbécil Muerto Sí, sí, sí Ya sé que me he envenenado De lo que me digáis más Pues como yo quiero recuperar Las armas de aquellas Vamos a curarnos Podría bajar directamente Pero da igual Vale Ya está Solo quería curarme No tengo para subir Y lo del huevo De momento Me da igual Una zona, tío Muerto Muerto ni se sabe las veces Y hecho ni se sabe los viajes O sea que no Maldito cerdaco Ha sido lo peor de la tarde Es fácil Pero es que sea tanto asco Ya está Oh, muy listo, eh No hace falta más Para las ratas No depende de mí Una fuera Otra fuera Está apartado Son genios Las ratas Eh, no No perdió nada de vida, eh De momento Muerto Qué raro, tío Era un boss Un semiboss Vaya, sería O sea Es algún tipo de semiboss O de semicepe Porque no ha hecho respawn Los enemigos grandes No hacen respawn Grandes Pero como el cerdo Ah, no lo he conseguido ahora No Guarro Mirad la ropa del soldado Es una basura Seguramente Eh Este no está revivido Que era uno que revivía Bueno, ya se lo quedan caballeros de esos Ven aquí Ven, 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 ven ¡Madre mía! ¡Qué paliza! Esta te la has tragado Entera Tenemos para un nivel Si sobrevivimos al caballero jefe Ven, ven, ven Ven Si sé que hay uno aquí Que te he visto antes No me engañes Mira Qué gorrino El teléfono de mierda Súper poderoso ¡Viene eso! Se bloquea un ataque fuerte Como si nada Con ese escudo Basura Venga, hombre Que no engañes Vale, queda este Son unos mierdas Cuando vienen corriendo Bueno Vamos a por Madre mía Qué palizón me va a dar Este caballero Gentil ¿What the fuck? ¿What the fuck? Hay un mago ahí ¿Injusto? ¡Oh, Dios! Muere ¡Estoy fuerte! Ah, vale, no No sé Simplemente No se le había bajado la vida Ven, 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 ven Hombre, no La que te va a caer Madre mía Qué malada La que te va a caer La que te va a caer No tiene ¿Me vas a hacer tirarte cuchillos? Te reviento con uno más No sé Mala, hasta luego Uy Se ha quedado ahí En el aire Mala, hasta luego Taza de guarro Ahí arriba, ahí Bueno, aún queda este señor ¿Tú qué? ¿Qué te cuentas? Vámonos Vámonos A curarnos Bueno, no tiene mucha vida Parece Fuera de la impotencia Y de mi imponencia Allá está Uy Sabe para acá La pitanita solo Qué asco La campana ¿O qué? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alma guardiana de fuego Wow No era nada, ¿verdad? No es aquí la campana Ni siquiera era un boss Ni siquiera era un boss ¿Qué es eso? La vida seductora Atrae a algunos enemigos ¿Aumenta el poder del Estus? ¿Para siempre? Se lo tengo que preguntar a Indortech Antes de usarlo Pues mira Como se nos ha hecho la hora Y tengo 5200 de nivel De alma Que no es poco Ay Dios No, 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 no 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 Arriba Arriba ¿Dónde estamos, per se? Estamos ¿Dónde creo que estamos? ¡Wish! Estamos en el principio Hay una hoguera Nadie me basta Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Aquí para siempre Podemos subir uno Seguramente Después vamos a subir nuestra vitalidad Ya está Vámonos ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Uf!